poder revisar las referencias de los precios. Nos vamos a una pausa, al regreso más Noticias Central. En el servicio militar, luchamos las batallas más importantes. Nosotros ya luchamos nuestras batallas y ahora te toca a ti. Elige el servicio militar, inscríbete y postula como voluntario, porque la batalla más importante es servir a mi país. Chile en Marcha. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile.